Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ortiz, soy contador público, ejerzo la progresión y quizás por las posturas que acostumbramos tener hace aproximadamente 15 semanas, empecé a sentir un dolor muy intenso en el glúteo derecho, hacia los pies y bueno pues anduve probando de todo con ortopedistas, con quiroprácticos y finalmente vine a ver al doctor Ramiro Ramírez, me enseñó que realmente mi daño era mucho mayor de lo que es la ciática famosa, que en realidad mi cuerpo estaba dañado con dos hernias de disco, decidimos operarnos hace 7 días y lo que encontró fue dos hernias de disco pero además cuatro nervios más atrapados en la columna, nos destrabó y ahorita estamos en plena recuperación, vamos a empezar con terapia para seguir fortaleciendo esos músculos y ahorita puedo decirles que en 7 días, del 1 al 10 voy en un 8 de recuperación. Espero que escuchen este testimonio y que sepan que la hernia de disco tiene que operarse.